¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otra nueva miniguía de Rainbow Six Extraction En este caso para completar el objetivo de descontaminación de los nidos Pues bueno, de los nidos impuros, los nidos estos que sueltan un casque Quitan bastante, bastante vida, son verdes, ahora los vamos a ver Y que por supuesto, esto lo he comentado en todas las miniguías En solo son un total de 5, ahora lo vamos a ver Con equipo, jugando partidas normales con gente, creo que son un total de 10 Los que tienes que romper Y en Ranked, con equipo, lógicamente si uno puede jugar Ranked Son un total de 15, por supuesto, va aumentando la habilidad Os voy a dar unos pequeños consejos, fíjate, están aquí justo Os voy a dar unos pequeños consejos para hacer este objetivo fácilmente De hecho, solamente uno que os tenéis que quedar con él Porque básicamente es, pues eso, lo tenéis que hacer siempre cuando estéis delante de este objetivo Y es primero localizar los 5 nidos impuros Que en este caso son 5 porque estoy jugando solo, ya lo he comentado Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, un total de 2, un total de 3 El grande, que como veis, está acorazado y no podemos romper Hasta que rompamos o no podemos coger la muestra Hasta que rompamos los demás, llevamos un total de 3 Vamos a ver dónde están los otros 2 Principalmente en el momento que veáis el grande o uno de ellos Van a estar alrededor suyo los demás, ¿vale? No suelen estar muy lejos Ahí vemos otro y aquí vemos otro Una vez hemos localizado los 5, los 10 o los 15 nidos Os ponéis de acuerdo con vuestro equipo para que cada uno rompa los máximos posibles Porque si rompo, por ejemplo, este y no rompo este de aquí ni ninguno de allá Lo que van a hacer, van a ser generar arqueas Y se va a formar una de la de Dios Entonces lo que tenéis que tener en cuenta es hacerlo compenetradamente con vuestro equipo ¿Vale? Para romperlos todos del tirón y no generen ninguna arquea Como bien habéis visto, también este lo que genera Mientras está pues suelto como tal, está cubierto Es generar, bueno, ese humo, esa infección que te quita vida Que lo habéis visto antes Y como digo, os tenéis que tener, os tenéis que poner, perdón, de acuerdo Con vuestro equipo para hacer esto ¿Por qué? Ahora lo vais a ver, ¿vale? Porque no me va a dar tiempo para romper estos dos, la verdad Bueno, a ver, ¿cómo está esto? Claro, es que están escondidos Tengo dos aquí y otro ahí al fondo que no vais a poder romper Que no voy a poder romper Así que bueno, voy a romper esto ¿Vale? Vamos a darle Como podéis ver, me los marca Y lo que pasa Es que en este caso genera arqueas Si os dais cuenta ¿Vale? Genera arqueas Arqueas, el nido En este caso Que no hayamos roto Y en el momento que hayamos roto todos los nidos sin puro Se nos abre este Y ya por fin podemos coger la muestra que necesitamos Para completar este objetivo El consejo número uno Lo vuelvo a repetir Es súper importante que lo tengáis en cuenta Por cierto, personaje importante para esto Es Ivana ¿Vale? Porque puedes colocar la habilidad de Ivana Dos X-Kairos aquí Otros dos X-Kairos allá Y lo puedes poner los cinco nidos Y oye, no hay mucha más complicación Pero, cuando sobre todo hay 10 y 15 rankings De verdad, os tenéis que poner de acuerdo con vuestro equipo Para romper cada uno unos cuantos ¿Por qué? Porque aparte de que generan gas Bueno, que genera infección básicamente Que te quita mucha vida Pues como digo, también generan arqueas Y es muy complicado luego coger la muestra del grande Que es el que está en medio de todos Cuando hay tantas arqueas Tanto humo Etcétera, etcétera Así que, para que lo tengáis en cuenta Lo digo, es simplemente un consejo que debéis de seguir Y que lo tenéis que hacer 100% cuando encontréis este objetivo Si no, la vais a cagar en muchos aspectos Así que, dicho todo esto Un like, una suscripción Se agradece muchísimo, gente Espero que os haya gustado esta mini guía Dejarme abajo en los comentarios Cuál es el siguiente objetivo que queréis que suba al canal Así rápido Sin ninguna complicación Así que, un placer como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo de Reposite Extraction Chao, chao Adiós a ver ¿Qué tal? Bienvenido Pues bien fingers